Noche de plenilunio. Las sarmentosas manos del abuelo tejen una caricia de ochenta años sobre los rubios bucles de su nieto. Borrachera de paz en la alquería, ambos miran al cielo, el pequeño jugando con estrellas y el anciano jugando con misterios. De pronto, levemente, como el roce de un ala sobre el viento, una voz infantil le hace cosquillas al solemne silencio. Cuéntame un cuento, abuelo, o mejor, una historia, una de esas que tú llamas recuerdos, una historia de amor con imposibles, con flores y con versos. No me digas que no. Cuéntame, abuelo, qué cosa es una madre, qué es un beso y a qué llaman recuerdo. Las sarmentosas manos del anciano aquietaron su vuelo. El corazón aceleró su ritmo. La sangre subió incendios al cerebro. Y aquella noche azul de plenilunio, cuajada de asteroides y luceros. A una infantil pregunta de diez años temblaron los ochenta del abuelo. Mas era necesaria una respuesta. En sus rodillas la exigía el nieto. Esa pequeña humanidad curiosa que, por contar luciérnagas de cielo, dejó los claros ojos tan abiertos que el mismo sueño se escapó por ellos. Era una vez, no sé ya cuántos años, con voz cansada comenzó el abuelo. Era una noche así como esta noche. Ronda de luna en torno de los sueños. Arriba, un surtidor hecho de estrellas. Abajo, un carrusel de limoneros, y dejando volar la fantasía sin medida y sin freno. Ya jugaba a enlazar constelaciones con la soga sutil del pensamiento. Era una noche quieta y silenciosa. La calma se abría en círculos concéntricos. Sufrían de mudez todas las flores y de aguda parálisis el viento. Era tanto el sosiego aquella noche. Tan estático estaba el universo, que pensé que los seres y las cosas sólo eran variedades del silencio. Yo miraba hacia el cielo como ahora, pero un distinto empeño me incitaba a efectuar triangulaciones con vértices brillantes de luceros. No medía la altura con el alma. La quería medir con el cerebro. Barajaba teorías de Aristóteles después de Ptolomeo. Me sentía girando en el espacio según el pensamiento de Copérnico. Calculaba las áreas barridas por las leyes de Brahe y de Queplero. Y en eterno zumbido de colmena me parecía que en el firmamento, bendiciendo a la atracción de Newton, revoloteaba todo el universo. Y pensaba, buscando elongaciones, trazando elipses, calculando excéntricas, si no eran más felices los salvajes, aquella tribu tonga, por ejemplo, que creía que el sol tan sólo era un reflejo de mar que iba ascendiendo. Esa noche, pequeño, meditaba, pero de pronto el viento se rompió con el ruido de unos pasos que venían del huerto, y tu futura madre de veinte años saltó sobre los bordes del silencio. Era así como tú, ojos azules como dos lagos bajo el mismo cielo. El meridiano del clavel cruzaba por sus labios pequeños y la luna o el sol tenían algo que ver con sus cabellos. Fue una tarde de mayo. El surco estaba rendido de silencio y casi se escuchaba en la semilla la gestación a un paso del misterio. Se sentó en mis rodillas, crucificó mi vida con sus besos, me miró muchas veces y con voz dulce como los ciruelos, padre, me dijo, alguien me pisa el corazón por dentro. Ya le siento en la sangre, jugando a solas con mi sufrimiento, ya sé que ha de venir, oigo su risa galopando en el tiempo, ha de tener los ojos tan azules como las tardes en el mes de enero. No importa, padre, que me duela el alma, que se rompa mi llanto en mil espejos, que, por mirar el sol sobre el paisaje, él ignore mi cruel desgarramiento. Para que no le hieran las espinas, yo sabré ser un copo de silencio. Nunca le cuentes que lloré en su ausencia, para que no comparta mi tormento. Dile que fui feliz, que al esperarle fue tan sencillo como un bello cuento. Si le has de hablar de mí, nunca le empañes con el llanto el recuerdo. Dile que fue mi juventud más bella al presentir su aliento. No le cuentes mis horas de fatiga, que él no tiene la culpa de mi anhelo. Durante nueve meses vi en sus ojos, sus ojos, mi pequeño. Contemplaba con sus trenzas y veía los bucles de mi nieto. Tu futuro veía por su angustia con gajos de silencio. Y llegaste por fin, mediaba enero, la misma fecha en que tu madre entraba a la juguetería del cielo, para decirle a Dios que te mandara el trompo de un lucero. Por pintar el azul de tus pupilas, ella cerró las suyas sin recelo. Para que tú gritaras, amordazó su aliento, y para que tu risa fuera roja, sufrió en la suya palidez de hielo. Ella era buena, y se durmió soñando que el fruto de su angustia sería bueno. Pero duérmete ya, la noche avanza. No le hagas más preguntas al abuelo, un día crecerás, y la existencia te contará con sangre muchos cuentos. Entonces, con el alma lacerada, en carne viva, aprenderás, pequeño, qué cosa es una madre, qué es un beso, y a qué llaman recuerdo. Las sarmentosas manos del anciano reanudaron el vuelo, el corazón normalizó su ritmo, la sangre apagó incendios del cerebro, y aquella noche azul de plenilunio, cuajada de asteroides y luceros, entre sonrisas se durmió el infante, y entre sollozos se durmió el abuelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!